Si la escalada de inseguridad va hacia arriba, ¿queda algún tipo de fuerza militar o algo similar, fuerza policial con armamento militar? ¿Algo de ese estilo? Costa Rica no va nunca a revisar esa decisión, que para nosotros es una decisión muy trascendental, que fue la decisión de abolir el ejército. No queremos ejército en Costa Rica. Creemos que más bien la ausencia de ejército ha sido una garantía de seguridad para nuestro país a lo largo de la historia. Lo que sí tenemos que hacer es dotar a nuestra policía de mayores instrumentos, tanto para las operaciones de inteligencia como para las operaciones de investigación, de prevención, y por supuesto dotarlos de una capacidad defensiva, no ofensiva, pero una capacidad defensiva mínima. ¿Pero eso no sería como la misma cosa con distinto nombre un ejército de policía? No, en absoluto, porque estamos hablando de doctrinas muy diferentes, es decir, esto se trata de una policía que fundamentalmente en lo que son las actividades represivas tiene que ponerse a las órdenes de las autoridades judiciales. No estamos hablando de que desarrollen una capacidad ofensiva y fundamentalmente estamos hablando de una policía que vela por el cumplimiento de la ley.